La embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kouvisky, felicitó a las autoridades hondureñas por la captura del negro lobo. Asimismo, señaló que este es el resultado del apoyo que está brindando el gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Honduras. Felicitaciones a la Policía Nacional de Honduras, al Ministerio Público, al DLSN por capturar a este sospechoso. Y segundo, a nuestro parecer, es un ejemplo de la muy buena colaboración que hemos tenido con el gobierno, con los gobiernos de Honduras a través de tiempo. Por otra parte, señaló que en los últimos meses la embajada americana ha suspendido 35 visas, de las cuales destacan irregularidades como la falsificación de documentos. En los casos en que hay personas formalmente acusadas por el sistema de justicia aquí, por el Ministerio Público, personas que presentan documentos falsos cuando van a conseguir la visa, hemos revocado 35 visas. Seidy García, abriendo brecha.